... Continuamos en esta gran transmisión que les está llevando a cabo Guajira hoy y tenemos más invitados ahora tenemos a Fares José Brito Medina el abogado Fares José Brito es el que es el control interno de la gobernación del departamento de la Guajira un joven profesional que viene de la administración anterior en la gobernación, también estuvo trabajando en la alcaldía de Maicao y hoy sigue aquí en esto del control interno ¿Cómo está este trabajo? ahora que están ustedes, bueno habría que preguntar también del periodo pasado, porque usted viene desde allá ¿Cómo quedó el periodo pasado y qué va a enfrentar ahora? Bueno Pacho, primeramente darle gracias a Dios y a ustedes por este espacio saludar a toda la audiencia, a Guajira todos mis hermanos Guajiros decirte que para nosotros es un reto muy importante continuar acá de jefe de control interno disciplinario dado que tenemos muchos procesos los cuales queremos materializarlo y queremos darle su terminación en este periodo de nuestro gobernador Jairo Airalde Luque Le preguntaba por fuera de cámaras al doctor Fares ¿Por qué ha disminuido la confianza en la figura del control interno? Incluso los mismos funcionarios poca atención le prestan a esto del control interno ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con esa figura doctor Fares? Bueno Pacho, decirte que para nosotros cuando llegamos a la oficina de control interno disciplinario nos encontramos y nos hicimos esas mismas preguntas dado que el control interno disciplinario no se le había dado la importancia que se merece y a que se vuelve una oficina a veces de favores de favores de que usted es el amigo entonces hay que ayudarlo y no hay que sancionarlo Hoy el gobernador Jairo Ailar De Luque ha puesto en marcha esta oficina para poder darle cumplimiento a la ley y aquel funcionario que no cumpla a cabalidad con todas sus funciones será sancionado eso sí, sin salirnos también de lo que dice la ley 1952 del 2019 que es el nuevo código disciplinario Doctor Fares, la esencia de todos estos organismos y normas que tienen en control más que sancionar es prevenir que se cometan las irregularidades ¿El control interno tiene la posibilidad de prevenir o solo sancionar? Bueno ¿Hay una nueva norma? ¿Cómo es esto? Según la nueva norma encontramos que se hace una división de roles se hace una división de roles en el control interno disciplinario nosotros encontramos la parte preventiva la parte instructiva y la parte de juzgamiento o la parte sancionatoria en esa etapa nosotros hoy nos encontramos a puertas de sacar un decreto el cual nos va a permitir comenzar a ejercer esa nueva ley ¿Qué se va a significar? Que la parte preventiva se va a encargar directamente y eso para la gobernación tanto para la gobernación como también para las alcaldías la parte preventiva se va a encargar la oficina de talento humano la parte instructiva nos vamos a encargar nosotros como control interno disciplinario y la parte de juzgamiento se va a encargar la oficina jurídica de la gobernación de la Guajira de eso se trata la 1952 y eso es lo que nos trae hoy para poder nosotros hacer esa división de roles hoy O sea que FARE nunca va a tener la posibilidad de sancionar sino de instruir y le pasa al jefe jurídico Anteriormente Pacho si podíamos llegar a esa etapa de pliego de cargo de esa etapa sancionatoria pero hoy dado a este a la nueva ley no podemos nosotros como jefe de la oficina de control interno disciplinario poder juzgar sino nada más investigar y dedicarnos a esa parte instructiva Algunos algunos colegas hacen un juicio de calidad del servicio que se ha prestado preguntando por ejemplo cuántas personas fueron sancionadas en el periodo pasado por su oficina o a cuántas personas le instruyó los procesos otros dicen que por allí no se puede medir sino por los resultados preventivos ¿se pueden contabilizar? Bueno hoy le puedo decir Pacho que en el periodo pasado nosotros nos encargamos directamente de dedicarnos a esa etapa preventiva a esa etapa preventiva para no llegar a esa etapa de sanción hoy te tengo que decir con toda la responsabilidad y toda la seriedad de que nosotros como oficina de control interno disciplinario aún no hemos sancionado al primer funcionario En la instrucción que hicieron y que le pasaron seguramente al jefe jurídico ¿este aplicó sanciones en el periodo del gobernador anterior? No ¿y por qué? porque es que nosotros apenas estamos en la puerta de sacar ese decreto que nos va a permitir a nosotros esa división de roles todavía no lo estamos aplicando aún seguimos y si en caso de que lleguemos a un proceso a la etapa de pie o de cargos en ese momento si nosotros nos dirigimos a la procuraduría en este caso en esta instancia para que ellos nos ayuden con esa etapa de juzgamiento porque no estamos aplicando ya tenemos el decreto listo y lo vamos a sacar para poder hacer esta división de roles los alcaldes algunos alcaldes algunos gobernadores cuando llega ese momento de presentar la sanción no lo hacen y empieza allí a dudar y finalmente aplican normas que van en contravía de la ley y prácticamente pasan por encima del control interno para evitar estas cosas que se ha hecho bueno hoy te puedo decir Pacho de que nuestro gobernador Jairo Aguilar de Luque es el gobernador que desde que llegó nos pidió nos pidió a nosotros directamente a la oficina que el que no estuviera haciendo las cosas bien se llevara control interno disciplinario y se tomaran las medidas correctivas hoy es un gobernador que quiere resultados en la oficina de control interno disciplinario y no quiere que quede como que es una oficina de favores sino que es una oficina del que el que no haga las cosas bien se ha sancionado bueno muy bien entonces allí está la plana que se está poniendo para ejercer un control efectivo en la administración del señor Jairo Aguilar de Luque estamos aquí en Guajira hoy con todas las noticias con todos los funcionarios con toda la información del día ya regresamos con todos los funcionarios con todos los funcionarios Gracias.